Esta soy yo Esta soy yo Esta soy yo Con mis extremidades Y mis complejidades Así soy yo Así soy yo Con mis sensibles y extrañas verdades Dime si Las quieres conocer Son como la, la La, 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 la Ya lo intenté Ya lo busqué Conseguí Lo que no tengo Y no lo encontré Solo me canse de ser Lo que soy Si llevo Una Bestia interior Que me hace La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Soy una sentimental Las tragedias Ya me molestan Y la desgracia personal Me hace la, 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 la La, 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 la Me hace la, 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 la La, 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 la Esta soy yo Esta soy yo Esta soy yo Con mis colores Que se corren Desenfocada Ilustre Torpeza A lengua suelta Y con aspereza Dices 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 No hay que cambiar Tú Dices Que No hay que cambiar No Que te hago La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la